La violencia en los videojuegos siempre ha sido un tema que ha generado multitud de polémicas absurdas, especialmente durante la década de los 90, cuando las consolas todavía eran consideradas juguetes. Esto provocaba que cada vez que salía un título enfocado para un público algo más adulto, como Mortal Kombat, la prensa generalista y las asociaciones atacaban sin pudor, demostrando que a la industria de los videojuegos le quedaba mucho para alcanzar su madurez. Sin embargo, varias desarrolladoras aprovecharon para hacer de la violencia de sus juegos su gran atractivo y punto diferenciador, lo que nos lleva directamente a uno de los casos más recordados de la época, Thrill Kill, un videojuego para la primera Playstation con tanto gore que fue cancelado en el último instante, a pesar de estar prácticamente terminado. Si bien la editora del proyecto era Virgin Interactive, cuando Electrónicas la compró y vio lo que estaban desarrollando, decidieron que lo mejor era cancelar el juego, por temor a que la imagen y reputación de la empresa quedasen dañadas al vender un título con semejante nivel de violencia sin sentido. El título era una propuesta de lucha 3D en el que la sangre y las desmembraciones estarían a la orden del día a través de los Fatalities, algo que llevó a muchos medios de la época a considerarlo como el gran rival de Mortal Kombat. En realidad, estas ejecuciones tan bestiales no eran más que un amasijo de polígonos, pero en 1998 ver algo así no era nada habitual y el hecho de que fuesen gráficos tridimensionales hizo que la compañía se pudiese recrear un poco más con los detalles gore. De hecho, si por algo es famoso, 3Kill es por ser el primer videojuego de la historia en ganarse la clasificación solo para adultos de la ESRB, el organismo encargado de clasificar por edades los juegos en Estados Unidos, por violento, ya que los títulos anteriores de esta categoría lo eran por mostrar contenidos sexuales. Tras todos estos sucesos, la leyenda del juego ya estaba garantizada, ganando fuerza gracias a que una versión casi final del mismo se acabó filtrando y cualquiera con una PlayStation modificada podía probarlo con relativa facilidad. De todas formas, el título no era un buen videojuego de lucha, así que no nos perdimos nada del otro mundo. En su género era realmente pobre, ya que estaba mal equilibrado, sus controles eran algo engorrosos, las cajas de colisiones muy mejorables, tenía una alarmante falta de profundidad jugable, un roster de peleadores sin carisma y, finalmente, poco contenido. Su principal atractivo es que hacía gala de un apartado gráfico muy potente para la época, ya que nos permitía luchar con hasta 4 jugadores de forma simultánea, mostrando en pantalla 4 modelados grandes y muy detallados. Tanto es así, que este motor llegó a utilizarse numerosos juegos posteriores, como las dos entregas de X- Mutant Academy. Un detalle que caracterizaba su jugabilidad y que lo diferenciaba de sus competidores es que prescindía de la barra de vida. Aquí para ganar teníamos que rellenar un medidor especial que nos permitía ejecutar los Fatalities y acabar con nuestro enemigo. Por último, hay que destacar que la banda sonora fue compuesta por el grupo Conte y Jon, quien acabó reutilizándola para su disco Infectant. No podemos finalizar este vídeo sin destacar el hecho de que no todo el proyecto se tiró a la basura, ya que finalmente fue reconvertido en Wutang Shaolin Style, un juego de lucha basado en el grupo de rap Wutang Clan que reutilizaba el mismo motor y muchos elementos jugables de 3Kill, pero rebajando considerablemente su nivel de violencia. ¡Suscrits en Instagram!